Con el principal objetivo de potenciar los recursos turísticos del interior, el consejero de Turismo y Comercio Rafael Rodríguez y el consejero de Educación, Cultura y Deporte Luciano Alonso han firmado un convenio de colaboración para el diseño de la Estrategia de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía, ya que la cultura es un elemento fundamental para atraer al visitante al agrupar en torno a 6,7 millones de turistas durante 2013. Nuestro objetivo es, en primer lugar, que esos 6,7 millones de visitantes se multipliquen, pero que además esos millones de visitantes que vienen atraídos por nuestra oferta cultural no solo visiten, no solo disfruten de los grandes centros culturales de Andalucía, de los grandes monumentos culturales de Andalucía, de los grandes emblemas culturales y monumentales de Andalucía, sino que incorporen en su visita, que incorporen en su programación toda la oferta cultural del interior de Andalucía. Se trata de un plan transversal que cuenta ya con la participación de la Consejería de Agricultura y Pesca y la Consejería de Medio Ambiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una agenda cultural de la cultura. Vamos a poner encima de la mesa una agenda cultural de la cultura, de modo que las nuevas tecnologías se pongan al servicio no solo del ciudadano andaluz y andaluza, que también, sino también se pongan al servicio de aquellos que nos visitan. Por tanto, si alguien quiere ver una procesión de Málaga, pueda entrar en esa agenda cultural y poder ver a qué hora se hace esa procesión. Ante todo, es un plan de desarrollo local que trata de aprovechar todas las posibilidades que el turismo tiene como motor de este segmento. Este plan va a tener un presupuesto de 2014 a 2020, una previsión económica en torno a los 230 millones de euros. Por lo tanto, se trata de un instrumento que queremos poner al servicio del interior de Andalucía para facilitar el reequilibrio territorial, para facilitar el asentamiento de la población, para facilitar la generación de economías de escala, para facilitar, en definitiva, un modelo productivo basado también en nuestras potencialidades endógenas, en nuestras posibilidades de desarrollo local. Este plan cuenta con tres líneas estratégicas, la integración y cohesión territorial, el desarrollo económico y los productos turísticos. Este plan cuenta con tres líneas estratégicas,